Bueno, pues ya me he leído el libro Y ahora mi duda es ¿De verdad os lo habéis leído vosotros? Hola amigos del canal Random Hoy venimos a hacer un vídeo que nunca habíamos hecho Que viene a ser comparar un poco una película con un libro Bueno, sería recomendable que vierais el vídeo de errores Del corredor del laberinto para poneros un poco en situación No es necesario en absoluto Pero así nos dais visitas que oye, siempre vienen bien En resumen, en esta película sacamos un montón de fallos argumentales Y últimamente está entrando mucho fanboy a insultar Y a decirnos que esos errores de las películas Están explicados en los libros Esto es algo que yo estoy cansado de decir Pero lo voy a decir otra vez más Si yo, una película, para entenderla Tengo que leerme un libro, tengo que leerme un cómic O tengo que leerme un diccionario La película está mal hecha ¿De acuerdo? Una película debe ser entendible por sí misma Y si una película tiene errores argumentales Y me tengo que leer un libro para entenderlos La película ha fallado Creo que en esto estamos todos de acuerdo Pero parece ser que hay un sector muy grande de gente Que no piensa igual Yo no sabía que había tanto fanboy de esto Y oye, ante la insistencia De que me tengo que leer el libro para comprender todos estos errores Pues me lo he leído Y lo vuelvo a decir ¿De verdad os lo habéis leído vosotros? Bueno, tampoco me lo tomo muy a pecho Porque viendo los comentarios se nota que es gente muy joven Posiblemente de 13, 14, 15 años Y tampoco voy a cebarme Tampoco voy a ser cruel con ellos Voy a intentar explicarlo de una forma más o menos objetiva Bueno, pues comencemos Vamos a empezar con el mismo laberinto ¿De acuerdo? Para empezar, en el libro Se nos va a decir que el laberinto tiene un techo Tiene un techo falso que está controlado por los creadores Este techo falso nos va a dar un calor y una luz artificial ¿De acuerdo? Algo que en la película no solo no nos cuentan Sino que además se ve claramente que no existe Lo podemos ver con esta panorámica desde el helicóptero En el que no se aprecia que el laberinto tenga ningún techo En la película se ve que claramente está descubierto Lo cual hace que no tenga sentido la escena en la que está lloviendo Recordad que el laberinto está en medio del desierto A plena luz del sol que ha destruido la civilización Con lo que no tiene sentido que tengan vegetación O que esté lloviendo Y además en el libro se dice claramente Que nunca llueve Porque el techo es ficticio Y esto es algo que nos pongamos como nos pongamos En la película no cuentan Y sería muy fácil de hacer Y con ello cerrarías varios agujeros de guión Entre ellos el de la lluvia, la vegetación Y el de por qué no escapan por arriba Oye Neut ¿Por qué no podemos trepar por la enredadera y salir por arriba? No Tommy, el techo es de mentira Y no podemos intentar escapar por arriba Porque estamos tapados Como la tapa de un bote de cristal ¿Entiendes? Como habéis visto Con este diálogo de 20-30 segundos Se podían haber ahorrado un montón de fallos argumentales Otra cosa importante En el libro nos comentan Que hay una especie de escarabajos O de insectos extraños Que son roboces Y que están constantemente vigilándolos ¿De acuerdo? Esto lo utilizan Aparte de para ver qué están haciendo A modo de cámaras de vigilancia También para evitar que los habitantes del claro Pues incumplan las normas Como por ejemplo Un tipo que intentó bajar por el agujero del ascensor Con una cuerda Y estos escarabajos le cortaron por la mitad ¿Vale? Otra cosa que con otro diálogo de 20 segundos También podrían haber solventado Oye Neut ¿Y por qué no intentamos cavar un bujero Para escapar por debajo? Nah Tommy ¿Ves ese insecto raro de ahí? Esto lo utilizan los creadores para vigilarnos Y si intentamos escapar de cualquier manera Que no sea escapando por el laberinto Nos matan Ya han muerto 7 chicos por intentar cosas raras No lo hagas tú por favor Bien Cerrados los agujeros Que han dejado con el laberinto Vamos a centrarnos en la que para mí Es la peor escena de todas La escena de Ben No me entra en la cabeza Como alguien Que supuestamente se ha leído el libro Puede intentar defender esta escena Cuando ven la picadura de Ben Se sorprenden Y ellos mismos dicen Le han picado En plena luz del día Dando a entender Que eso nunca ha pasado Le han picado Pero en pleno día Como dicen en la película Los laceradores O penitentes Dependiendo de donde seas Solo salen de noche Y nunca Nadie que haya pasado la noche Fuera del laberinto Ha vuelto Estos son dos hechos objetivos Que nos dicen claramente en la película Nunca han picado A nadie de día Y nunca Nadie que haya estado de noche Fuera del laberinto Ha vuelto Así que para empezar Nunca nadie ha visto un penitente De hecho Algunos de los chicos En la película lo preguntan ¿Qué aspecto tienen? ¿Cómo son? Porque nadie los ha visto Dado que en la película Es imposible Por lo que cuentan Que nadie haya visto Una picadura antes Es imposible que sepan Que los laceradores pican O incluso la forma de la picadura O que los picados cambian Es imposible que lo sepan Y gracias a esto Nos dan a entender Que el cambio Es una transformación De un infectado Debido a una picadura Y a Ben Le destierran Porque le han picado Antes de que se produzca El cambio Transformación Que según nos cuentan En la película Ellos nunca han podido vivir Porque insisto A nadie nunca Le han picado por el día Y nunca Ningún chico Que haya pasado la noche Fuera del laberinto Ha vuelto Así que Nunca han podido ver Ni la picadura Ni la transformación Es imposible Así que Es imposible Que a esta transformación Lo llamen el cambio Porque nunca lo han visto Nunca había pasado antes En el claro Así que No tiene sentido Que destierren a Ben Por la picadura Porque no saben Lo que va a pasar con ella Ojo Estoy hablando de la película ¿Qué sucede? Que en el libro Varios de ellos Han sido picados Porque Los laceradores A veces salen de día Otra cosa Que se arregla Con un diálogo De 20 o 30 segundos Oye Neut Pero no se supone Que los penitentes Solo salen de noche ¿Cómo han picado A este chico por el día? A ver Tommy Lo normal Es que salgan de noche Pero alguna vez Esporádica Salen por el día Y pican a la gente Pero bueno Te ponemos la vacuna Y ya está Arreglado En el libro Los habitantes del claro Tienen vacunas Tienen vacunas Que le ponen a alguien Cuando es picado Porque ha pasado Más de una vez El fluido del lacerador Y la vacuna Provocan en la víctima Una serie de fiebres Muy alta Que le hacen tener Alucinando Y con fuertes dolores Durante días Durante estos días Tienen visiones Y recuerdos De cómo era su vida Antes de entrar al claro Cuando se despiertan Del pequeño coma Que les ha producido La picadura y la vacuna Al tener recuerdos De su vida anterior De que su vida anterior Era aún peor Pues se tiran el día Amargados Renegando Por eso se le llama El cambio Porque cambia su personalidad No porque se transformen En nada Este es el motivo Por el que Gali Odia a Thomas Gali había sido picado Meses atrás Y cuando ve a Thomas Lo reconoce Porque lo recuerda De sus visiones Así que sí Habiéndome leído el libro Aunque no hacía falta Puedo afirmar Que esta escena Es una auténtica chapuza Que no tiene Ningún sentido En la película También nos cuentan Que Albi Fue el primer clariano Que estuvo solo Un mes En el claro Antes de que llegara El siguiente compañero Lo cual es absurdo Y aparte es distinto Que lo que nos están contando Del libro Que tanto defendéis Vamos a ver Quiero que ahora Penséis la situación ¿Vale? Si suponemos Que Albi Ha estado solo Un mes en el claro Vamos a ponernos En su lugar Por un momento Te suben en un ascensor Tú no tienes memoria De nada Y despiertas En un claro Enorme Tú solo Tú solo Y ves una puerta Al fondo ¿De verdad me estás diciendo Que tú no vas a salir Por esa puerta? Que te vas a quedar Un mes solo En el claro Sin preocuparte De dónde estás Sin intentar salir En serio Sin tener memoria Porque si tienes memoria Pues todavía puede tener sentido Pero sin tener memoria Tú lo que harías Es investigar Porque no sabes Ni que estás en un laberinto Ni sabes de la existencia De penitentes Ni sabes que el laberinto Cambia Ni nada de nada Es absurdo Y aparte que en el libro Nos dicen que de primera Sube un grupo bastante grande Y a raíz de ahí Ya van mandando Uno al mes ¿Vale? Y hablando del laberinto Que se mueve Quiero dar las gracias A Ivanchu Rodríguez Por sacar un error Fragrante Del que no nos dimos cuenta Si el laberinto Cambia cada día ¿Cómo es posible Que hagan una maqueta? Y tanto que me decís Que nos leamos el libro ¿En qué momento sale El penedrive Que ellos encuentran Dentro del lacerador? No amigos Eso es un cambio En la trama Cambio que a mi gusto Es mejor De cara a simplificar La solución del laberinto Que nos han contado En el libro Como ya sabéis Las secciones del laberinto Cambian Y en el libro Lo que nos cuentan Es que cada corredor Tiene asignada Un área Y al volver Lo dibujan un mapa Comparando estos mapas A los de meses O años atrás Son capaces De sacar un patrón Y ver que las secciones Del laberinto Con sus rotaciones Van generando letras Es un resumen rápido Pero más o menos Lo que nos cuentan Es esto Esto yo personalmente Creo que en película Quedaría un poco aburrido Que se pongan A doblar mapas A comparar Con un compás A girar Esto encima Esto debajo Me parece mucho más vistoso De cara a una película Que sea un penedrive Que abre la puerta Y ya está Así que a mi gusto Es un cambio acertado Pero claro Entonces yo me pregunto ¿Qué libros habéis leído vosotros? Porque esta trama No tiene nada que ver Y ya que hablamos Del laberinto Y de la clave para salir No podemos olvidarnos De Albi El cual en el libro Se sacrifica Para que el resto Del grupo escape Porque él Al pasar por el cambio Recuerda que su vida anterior Era una mierda Y prefiere dejarse matar Antes que salir del laberinto Todo lo contrario Que nos han contado Además Albi no es el bonachón Que nos cuentan en la película Es un tipo Bastante mandón Bastante amargado Y que nunca se llega A llevar bien del todo Con Tomás Y hablando de salir Del laberinto ¿Qué me decís de Gali? ¿Eh? ¿Qué me decís de Gali? ¿Cómo se supone Que va detrás de ellos? Se suponía Que con el libro Me lo iban a dar a entender ¿Verdad? ¿Os lo habéis leído de verdad? Gali en el libro Es secuestrado Días atrás Por los laceradores Llega un momento Que es el detonante Y básicamente Los creadores le dicen Que os salen O se quedan ahí Bueno, más o menos Como en el libro Con la nota que lleva Teresa Y con dejar las puertas Abiertas por la noche Lo que sucede en el libro Es que los laceradores Cada noche Van secuestrando A un chico Hasta que decidan Escapar los demás Y el primero En ser secuestrado Es Gali El cual desaparece Por eso en el libro Aparece en la instalación Al final Con la doctora de Cruel Porque había desaparecido Días antes Y Cruel Ha podido hacer con él Lo que quiera Pero amigos En la película Esto no es así En la película Gali se queda en el claro Él no quiere salir Suerte con los laceradores Le dejan atrás en el claro Y todos se olvidan De él Tras esto Tienen que llegar Al sector 7 Guiados por Minho Pelear contra varios laceradores Y marcar un código El cual hace Que unas puertas Se abran Y otras se cierren Código que según parece Solo sabe Minho Me estás diciendo Que Gali Les ha seguido Él solo Sin saber el camino Se ha enfrentado Él solito A los laceradores Que por cierto En la escena final Están matando a los chicos No únicamente picándolos ¿Vale? Ha conseguido un penedrive Casualmente De la misma puerta Y ha marcado un código Que no conocía Porque nunca jamás Ha salido del claro ¿En serio? Y no me digáis Que es porque El laberinto Está apagado Porque si así fuera No nos darían Este plano detalle Del penedrive En su mano Lo que nos indican Con este plano Es que ha escapado Por una puerta No hay más Así que vuelvo a decir ¿De verdad Os habéis leído El libro vosotros? Pero bueno Pese a todo Yo insisto Y lo vuelvo a decir A mí estas películas Me han gustado Como están hechas Pero una cosa No quita la otra Que me guste La parte técnica No quiere decir Que el guión No tenga unos agujeros Muy grandes No pasa nada Hasta aquí de momento La comparativa Con el primer libro Tengo ganas De leer los demás Ya por curiosidad ¿No? Porque tengo Muchas ganas De ver cómo han justificado Según qué cosas De momento No las voy a criticar Porque quiero ver Cómo justifican cosas Como por ejemplo La construcción del laberinto ¿Vale? Han tardado Casi 7 años En construir El Wanda Metropolitano Que es un estadio De fútbol de mierda Me gustaría saber Cuánto tiempo Se tarda en construir Un laberinto De esa magnitud Con automatismo suficiente Como para que Paredes enormes Se muevan ellas solas Y no se estropen En varios años En medio De un puto desierto Con infectados Intentando atacar A los obreros Tengo ganas De ver cómo han justificado Esto La verdad Porque Thomas y Teresa Tienen 16 años Me gustaría a mí saber Con qué edad Empezaron a trabajar Para Cruel Sin estudios Ni nada Porque por mucha telepatía Que tengan Si ayudaron a construir El laberinto Seguro que eran muy pequeños Así es verdad Thomas y Teresa Tienen telepatía Y hablan entre ellos Otra cosa que la película No nos ha contado Y también Por lo que he leído Tengo muchas ganas De ver cómo justifican La relación Laberinto-Hakuna Porque tengo muchos Peros que ponerle Pero eso lo dejamos Para otro vídeo Y bueno Ya para despedirme A modo de conclusión ¿Vale? Muchos de los que habéis insultado Por no decir todos Seguramente Sois muy jóvenes Y bueno No os guardo rencor Porque ya os daréis cuenta De lo equivocados que estáis No tanto con la peli Sino con vuestra actitud Os voy a dar un consejo ¿Vale? No seáis ciegos con las cosas Os puede gustar mucho Una película Y puede tener muchos fallos Eso no le resta valor Película y libro están bien Son entretenidos Pero no son perfectos Porque nada lo es Sin ir más lejos Mi película favorita Es la guerra de las galaxias Y nada más empezar la película Hay un error horrible Darth Vader Tiene enganchado del cuello A un soldado Y le está estrangulando Y de hecho termina matándolo Al morir Darth Vader Lo lanza contra la pared Y se ve claramente Como este soldado Pone las manos Para no darse en la cara Y si no pasa nada Y si alguien me señala este error ¿Creéis que yo voy a ir a insultarle? No Me lo tomo a risa ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Nosotros mismos Nos hemos equivocado Y nos lo tomamos a risa Yo le pasé un texto a Pini Con el guión Y en vez de Minjo con H Le pasé Minjo con J Y él pensó Que era una palabra inglesa Y lo leyó Minjo Fue un error tonto Y la hemos cagado Y queda muy mal en el vídeo ¿Y qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? No ¿Nos reímos? No os enfadáis tanto Y tomaros las cosas con humor Porque a fin de cuentas Lo importante en esta vida Lo más importante de todo Es reírse Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego No estáis Que es gratis Mand rosy No es Lo menos Creo que Bibet Todo wouldn우� overtime ¡Suscríbete!